Continuamos en Visión Integral Bueno, la Junta Central Electoral cumple 100 años. Se fundó el 12 de abril del año 1923 para organizar las elecciones, bueno, iniciativa de los norteamericanos, en la invasión al país del 16 al 24, y entonces querían dejar ya organizado, hacer elecciones y todo esto, y se creó la Junta Central Electoral, que hizo ya, organizó las elecciones del año 1924. 100 años es mucho para cualquier institución, creo que la Junta ha tenido altas y bajas, buenos presidentes de la Junta Central Electoral, uno no está bueno, gente que ha salido muy cuestionada, pero gente también que ha demostrado tener mucho valor y que ha asumido con responsabilidad el papel que le corresponde jugar en una institución como esta, y creo que la Junta hoy es una institución con bastante solidez, una institución que está en capacidad de asumir la responsabilidad de los roles que le corresponde en este momento, está al frente de una persona que creo que tiene todas las condiciones, toda la formación, que es el licenciado Román Jaques, que es el actual presidente de la Junta Central Electoral, y creo que el anterior presidente Roberto Rosario para mí hizo una gran, el anterior, no el anterior, el que estuvo antes del que organizó las elecciones pasadas, que no quedó bien, que no quedó bien, con la suspensión de esas elecciones. Bueno, la Junta tuvo una situación bastante complicada. Y usted lo ve por ahí dando recomendaciones, yo creo que, mire... Y han pasado muchísimo, bueno, lo que pasó en las elecciones pasadas, yo creo que Román Jaques tiene un gran reto ahora. Ah, sí, claro. Porque él tiene que romper con el esquema mental que se instaló, con el hecho... Y la encuesta hace una valoración de la Junta y queda muy bien posicionada. Hay confianza en que la Junta puede llevar a cabo este proceso sin mayores consecuencias y traumas. Y yo pienso, y es un llamado a la Junta, que ellos actuaron de forma conservadora con relación al voto electrónico, se decidieron por hacer el voto tradicional, en boleta. ¿El voto manual? En boleta. Pero el conteo es automatizado. Pero mire, Juan José, yo creo que en algún momento... Que se estaba tratando eso casualmente en esta misma semana. Sí, yo creo... Los partidos políticos todos fijaron posición y el PLD está pidiendo de que el voto sea automatizado. Yo creo que en algún momento deberíamos llegar al voto automatizado. Claro, porque fue un revés que hubo. Y no fue un revés porque el voto automatizado en sí es malo. Eso funcionó. Es una parte de que no se percataron los técnicos de la instalación hardware y las pruebas debidamente certificadas. Hubo un dilocamiento, un dilocamiento de todas las cosas. Eso es lo que pasó. Y se cayó el sistema completo. Pero en algún momento la sociedad dominicana tiene que salir a lo que es el voto automatizado completamente. Porque usted sabe lo que es usted perder días de trabajo para organizar una elección. Eso es dinero no solamente en el proceso, sino el país deja de producir. Debemos llevar ya al país a otro escenario, como por ejemplo los países del mundo desarrollado, que usted salga de su trabajo a votar y retorne. Aunque muchos países han ido echando hacia atrás y han pasado de ese voto automatizado a volver al conteo panual. Hay países que han dado marcha atrás por situaciones que se han ido presentando. Pero yo creo que... Pero íbamos bien. Sí, sí. Creo que sí íbamos bien. La madurez política, y lo ha demostrado el país. Nosotros somos uno de los países de la región que tiene la... La madurez política, se han hecho lecciones sin mayores traumas, que uno pensaba que en la pasada iban a generar una situación... Óigame, eso funciona. Hubo madurez de la clase política en medio de la situación que se presentó, porque el país tuvo el riesgo de ocurrir cualquier cosa. Bueno... Por la irresponsabilidad de esa Junta Central Electoral. Yo digo, salvo los que se han beneficiado de los empleos de la Plaza de la Bandera, pero la gran mayoría que fue ahí no fue a buscar empleo. Fue la sociedad que fue a la Plaza de la Bandera realmente. Y eso fue un bajadero, un desahogo, vamos a decir, de lo que posiblemente hubiese sido una revuelta social. Y el civismo que se mostró en la Plaza de la Bandera, la organización, la coacción... No, y el comportamiento de la población... El comportamiento de la población... Fue ejemplar, ¿eh? Fue ejemplar. Y la sociedad... No solamente los partidos políticos, Juan José, la sociedad ha demostrado tener una madurez, que lo que quiere es progreso, que lo que quiere es que los partidos políticos cumplan las leyes, que no haga corrupción. Por eso nosotros estamos como estamos, por eso somos un modelo, por eso la democracia... Ha crecido enormemente. Hemos tenido procesos democráticos sin alteración del orden constitucional durante los últimos 40 años. Entonces eso es importante para la estabilidad, para el crecimiento, para el desarrollo de un país. Y eso, esa paz social, esa tranquilidad, es lo que nos ha permitido crecer en más del 5% durante más de 20 años. Y eso es importante. Sí, sí, yo pienso que... De todas maneras, la Junta está en un momento importante. Yo creo que ha ido trabajando conforme a un calendario que se ha ido cumpliendo estrictamente. Creo que en algún momento el tema de los recursos, eso siempre se va a resolver, pero tienen grandes restos por delante. Yo creo que hay grandes desafíos con el tema que el presidente lo planteaba en estos momentos. Aparte de todas las actividades que hicieron, actividades para conmemorar los 100 años, el tema del gasto de la campaña, poder frenar un poco el gasto de campaña, ser rígido con la fiscalización, para que no se cuelga gente ahí de procedencia dudosa, como ya ocurrió en el pasado, que hay legisladores que llegaron ahí vinculados con temas de narcotráfico, porque están ahí los casos como han ocurrido. Yo creo que los partidos tienen responsabilidad en la depuración de su candidato, pero la Junta tiene también un gran rol, una gran responsabilidad en todo eso. Y parece que el presidente está en esa dirección. Pero vamos a ver. Mire, y usted hablaba fuera de cámara con relación a la designación del embajador chino esta semana. Actúa muy rápido, dos meses. Bueno, mire, y los chinos están enviando un mensaje con eso, porque ahí podemos vincular dos temas. Hay una visita de la subsecretaria de Estado y el país se encuentra en el preámbulo de que no tenemos embajador norteamericano, pero tampoco tenemos encargado de negocio. ¿Y qué está pasando ahí? ¿A quién es que tenemos entonces? Bueno, y a eso está Céfalo, ahí en la embajada. No, no. ¿El consulado está? No, el consulado está, pero hay representantes. Bueno, no hay encargado de negocio. Un representante, tiene que haber uno. Bueno, ellos tendrán algún cargo. Yo no conozco el nombre, pero oficialmente no hay encargado de negocio y tampoco hay embajador. Hay representantes de la embajada, que es el que asume, si alguien asume. Pero... Ahora, fíjate la rapidez con que China actúa como país, ¿no? La República Popular China, y decirle a un embajador dos meses que había salido el embajador, que se mantenía despachando los temas con la delegación de la embajada, con el personal de la embajada, y inmediatamente decina a un embajador, el embajador que llegó en esta semana, el embajador Shen Lunin. ¿Shen esta semana? Entonces, los Estados Unidos... Y nosotros somos uno de los principales... ¿Cuántos años ya nosotros tenemos sin tener una representación diplomática, sin tener un embajador en el país? Ya van varios años. Y entonces, como que no nos dan importancia. Entonces, por eso, fíjate cómo China ha ido tomando espacios en América Latina y en el mundo. Pero, cuando tú ves lo que ha ocurrido con las inversiones chinas... En América vamos a tomar América. En todo tipo de inversión... Esto dice, bueno, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos se ha ido descuidando de la región y los chinos se han ido apoderando de áreas económicas estratégicas en la región. Entonces, de repente, Estados Unidos empieza a perder y donde tiene más presencia es la parte que tiene que ver con los temas de seguridad, militares, y ese tipo de cosas. De cooperación. Me mandan ahora aquí esta señora, la señora Wendy Sherman, y dice, bueno, ¿a qué viene? ¿Cuál es su agenda? Porque no es un tema de cooperación, de que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y que tenemos buenas relaciones, y que hay buenas intenciones. No. Deme la importancia, mandemos un embajador. Ya son tres damas que han venido al país en los últimos meses, y han venido con agenda definida para trazarle pauta al país. Por suerte, el presidente ha mantenido su posición, porque la que nosotros, el tema principal de nosotros en todo momento, ¿cuál debe ser? Bueno, Haití. El tema haitiano. No es que me den 300 mil dólares, 3 millones de dólares, 5 millones de dólares, 6 millones de dólares, como en este caso, para desarrollar programas, fortalecimientos institucionales, y todo esto. No. Es el tema haitiano. Dame el carácter como país. Mándame el embajador. O sea, ¿cuándo y cuándo hay una decisión de los Estados Unidos real de decir, no, la República Dominicana, como el presidente lo plantea, no puede con este problema. No somos nosotros la solución del problema en Haití. Es la comunidad internacional. Son ustedes los que tienen que hacerlo. Pero, sin embargo, a nosotros no nos hacen caso. Entonces, lo que nos quiere es seguir estableciendo una agenda, una agenda para que nosotros sigamos asumiendo responsabilidades más allá de lo que nuestras posibilidades lo permiten, que bastante solidarios y colaboradores hemos sido con el pueblo haitiano. Pero mire, le voy a decir algo. Hace unos meses, hace un mes exactamente, hubo una posición de China con relación al problema haitiano. Si los Estados Unidos se descuidan como se han descuidado y no se empoderan regionalmente con ese tema, China fácilmente, oiga que se lo digo hoy, José, puede tomar el... Pero mire los gobiernos de América Latina, que es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Bueno, Argentina... Tú en qué estás hablando en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, que son los países principales, en Venezuela, en Colombia, y si te vas a Centroamérica, entonces agarra... El Salvador, El Salvador, Nicaragua, Honduras, solamente tenemos el caso de Cuba. O sea, tú dices, bueno, o sea, son gobiernos que no comulgan mucho con los Estados Unidos, que están dispuestos a subir posiciones contra... Yo no entiendo... Entonces tú no entiendes por dónde que va la política de los Estados Unidos, que es tu área de incidencia. Óigame. Entonces los chinos, las inversiones chinas, están por encima de las inversiones norteamericanas en la mayoría de los países que hemos mencionado. Como Bolivia. O sea, es toda América Latina, casi. Y cuando usted evalúa el tema de la hegemonía china en América, y uno se queda aquí... Y usted tiene una administración, vamos a tomar el caso dominicano, en donde este actual gobierno, lo primero que hizo fue, dice, yo soy totalmente aliado de los Estados Unidos y la organización, y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y lo que ha pasado en la realidad, y yo recuerdo, porque vamos a acordarnos, la toma de posesión del actual gobierno. Claro, según la administración marcha a los Estados Unidos, ya un poco a... Usted vio dónde estaba el embajador chino. Claro, claro. Pero sin embargo, ¿qué ocurrió? mire cómo China se ha comportado. Y el tema de la vacuna, que siempre tenemos que recordarlo. Si las vacunas chinas no llegan a este país, sabrá Dios lo que hubiese ocurrido en términos de salud. O sea, el tema del COVID, los estragos que hubiese hecho, yo no sé de qué mención hubiese sido, si nosotros no nos llegan la vacuna de la vacuna china, porque aquí, la mayoría de los dominicanos tienen la vacuna china. Entonces, esas son las cosas que tú tienes en términos de colaboración y de solidaridad. Y yo recuerdo que cuando eso habíamos iniciado nosotros el programa, estábamos fracasitos, y yo decía que no era estratégico usted tomar una postura hacia un lado de la balanza tan marcada. Eso no es estratégico en diplomacia, por Dios. De todas maneras, China sigue tomando fuerza, sigue apoderándose de posiciones muy estratégicas en la región, y los Estados Unidos al país no han sido, no han reciprocado la amistad, la distinción, la colaboración y todo esto que tiene que ver con el comportamiento nuestro hacia los Estados Unidos. Yo creo que no han sido recíprocos. Yo creo que el país merece que se le considere y se le valore un poquito más. Porque lo viven es sancionando y ahora con el tema de los turistas rescuérdense que afectó el turismo. la posición del Departamento de Estado. Ahora sacaron un comunicado en un periódico estadounidense, no recuerdo el nombre, que éramos racistas. Todo ese tema, en vez de ayudarnos lo que hacen es que nos generan algunos problemas. Vamos a ver qué pasa. Si China no estuviera tan lejos, esto estuviera lleno de chinos, pero que estaba muy distante para el turismo chino. Mire, la situación económica global, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial han estado hablando sobre el comportamiento de la economía, el tema de la recesión, que por más decisiones que se han tomado, que han tomado los bancos centrales de todos los países, la Reserva Federal, el caso de Estados Unidos, el tema inflacionario, pues, no cesa, ha generado otros problemas. En el país hemos visto el tema del incremento de la tasa de interés que afecta al comercio, que afecta al consumo, y no sabemos cuál será la decisión, por todo el tema de Estados Unidos, que uno seguía mucho por Estados Unidos, con la Reserva Federal, si se va a seguir incrementando la tasa de política monetaria a los fines de seguir contraceptando la inflación, si la inflación disminuye a los niveles que se proyecta, qué vamos a hacer, vamos a seguir incrementando el tipo de interés, la tasa de interés. Bueno, aquí se ha frisado la tasa de interés. Ya van varios meses donde no hay incremento. Pero la tasa de interés en los Estados Unidos ha continuado aumentando la política monetaria. Genera algunas distorsiones en términos financieros, el incremento de los préstamos, muchas de tremorosidad. Porque en Estados Unidos imagínate, tú tener una tasa cero, ¿cuánto está ahora mismo? No tengo el dato ahora mismo. Pero a los niveles que ha llegado, 4.5, algo así, por ahí es que anda. Entonces tú dices, es que es un incremento para una economía como la de Estados Unidos. Increíble. Y la inflación pues tampoco se detiene. No se frena la inflación. Y ese es el problema que tenemos. ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar? Y el impacto que tiene en el crecimiento. ¿Por qué? ¿Dónde impacta ahora mismo? En el crecimiento. O sea, las proyecciones de crecimiento se ven afectadas. Mire, hay noticias positivas dentro de ese marco de la crisis global, incluyendo la reapertura de la China. China ha dado apertura a todas sus fábricas, a sus puertos de manera operacional. y los signos de la resiliencia de Europa por la quiebra o la posible quiebra de algunos bancos europeos en donde hubo una nebulosa. Pero todo esto se ha detenido. Importante. Y la caída de los precios de la energía, aunque hay que tomar como cotejo ahí que la OPEP se reunió y decidió bajar la producción a nivel mundial. Eso podría repercutir con los precios de los combustibles y las reservas norteamericanas en petróleo han disminuido. Aquí hay que ver cuáles son las medidas internas que se pueden tomar. Eso hay que esperemos, ahí voy, esperemos que el gobierno actual y cuáles son las cosas que hay que hacer para que eso que está ocurriendo en esa encuesta, todo ese tema de la inflación, que son las cosas que más la gente siente, no se detiene, tuve el incremento de los precios permanentemente, toda la gente ya está en una situación de desesperación. Entonces hay que ver cuáles medidas yo puedo tomar para ver si puedo aliviar un poco la carga de la gente, qué es lo que hay que hacer. El tema, en términos económicos siempre hay la posibilidad de tú tomar algunas decisiones para que la situación de la gente sea menos complicada a nivel de las pequeñas empresas, con el tema que tiene que ver con el el anticipo que se ha cuestionado bastante, quizás es un momento para tú evaluar y ver que ese anticipo sobre todo para las pequeñas empresas, las microempresas, las medianas empresas, puede abolirse esa decisión que fue una promesa que se hizo en algún momento y si las grandes empresas pueden hacerlo, perfecto, pero hay que ver si esa carga se aliviana porque yo creo que es un golpe bastante fuerte cuando tú tienes que buscar dinero, recursos para pagarle al fisco que tú no te ha ganado y que tú no sabes si te lo va a ganar. Hemos llegado al final de Visión Integral y entonces nos despedimos hasta la próxima semana, ¿qué les parece? Bueno, tendrá que ser así. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!